Música Arrancamos la segunda temporada de Emprendez Divertido A los que no saben y tengo que explicarles Emprendez Divertido es sarcasmo O sea, si tengo que explicarle a alguien Si es la primera vez que lo ven Es sarcasmo No, 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 es que no lo es Doloroso este camino Es Neltilistli Que nada más entra en eso Estamos arrancando la segunda temporada con una La entrevista que me hizo falta La temporada pasada que fue la de mi amigo Felipe, Pipe John Que ahora ha cambiado mucho Desde la última vez que hablamos, muchísimo Pero por más que cambia Las cosas permanecen igual Y creemos que permanecen igual Entonces Primero quiero hablar un poquito Este episodio se llama La máquina de movimiento perpetuo Y fue un término que tú introduciste la última vez Con el ikigai Que de hecho no tiene una traducción directa al español Es simplemente una palabra Es una palabra Los japoneses son expertos haciendo eso A él le encanta esa vaina Y De ahí yo vi que Es interesante porque me metí en ese rabbit hole Y tú le explicabas Muy sencillamente Como que es el propósito de vida Entonces Pero la parte que no dicen Es que de repente Es el trabajo de una vida Encontrar tu propósito Es correcto Que no es como el American Dream O esa O esa dona llena de azúcar Que nos venden De que persigue tus sueños Y tu felicidad Exactamente Y ahora quiero hablar un poquito Te voy a rellenar un poquito aquí Porque es culpa de él Que me metí un rabbit hole Así que Viene el relleno Tenemos primero el ikigai Que es que tú A través de toda una experiencia de vida Te das cuenta que Te gusta algo Eres bueno en algo Tienes un talento para algo Pero ese Ese talento también Te genera la energía Para tú lidiar Con todas las cosas Malas que vienen Con la vida Y me llama la atención Porque mientras yo pensaba En ese término Tropecé con un término Azteca Si por favor Los mexicanos Escuchando esto Van a tener que perdonarme Pero voy a carniciar Esta palabra Neltilistli Neltilistli Es una palabra Azteca Para una vida Balanceada Balanceada Pero más que todo Dice que La filosofía es que No es perseguir Perseguir la felicidad en la vida Perseguir el placer Preferir Está errado Es una forma rara de verlo Porque shit happens O sea No importa si tienes plata Si eres talentoso Si tienes todas Muchas cosas Te puede ocurrir algo malo 100% Entonces El propósito real Que deberías tener tú En la vida Es haber tenido Una buena vida Que es lo que Neltilistli Menciona Y yo lo reduzco A shit happens Pero hay una Ella divide Una vida entera En cuatro partes Pero hay una parte Que me gustó mucho Que es la parte Que yo la siento Que es latinoamérica Que es que Tiene que haber algo Que te respalde Cuando shit happens 100% Y ese algo Generalmente es familia O una red de personas Que te van a apoyar a ti Cuando algo terrible O malo ocurre O tú cometes un error O cosas así Y finalmente Para cerrar esta rey Antes de empezar El intercambio Tenemos a Ulises No Ulises Nuestro amigo Ulises El héroe griego De la Iliada Y de la Odisea Ulises El rey de Puta Se me olvidó el nombre De cuál era el reino de él Pero él era Uno de estos reyes griegos De un estado Ciudad griego Él Regresando a su casa Después de aquí a Troya Él queda atrapado En la isla De la diosa Calypso La diosa Calypso Le dice a él Quédate aquí No vas a envejecer Vas a tener todo lo que quieres Despreocúpate de todo Pero Él estaba Más interesado En su esposa Y su hijo Que estaban en su tierra natal Y regresar a su tierra natal Entonces Él abandona todo Nuevamente El hedonismo Toda esta felicidad inmediata Para regresar al mundo real Lleno de tribulaciones Y horrores Y todo lo demás Y Eso nos trae algo Que nosotros Nos trae a Jiménez Nos trae a Neo Entre las dos pastillitas Claro Porque Y quiero hacerte para el hijo Porque Neo Hice la elección varias veces No voy a incluir la última película La cuarta Porque Esa es otra cosa No me la meten en eso Pero en la primera teología Él elige a la humanidad No solamente Al principio Que lo dice Yo prefiero el mundo real Que un mundo artificial Él lo hace una nueva Una vez Una segunda vez Cuando él dice Yo elijo A mi novia Trinity En vez de Nuevamente Lo que te están proponiendo Y Porque el arquitecto A más viejo me pongo Más disfruto La conversación Entre el arquitecto Y Neo Y eso quiere decir Que me estoy poniendo viejo Son señales Son señales de la vida Entonces Todo este relleno Viene al intercambio Que queremos hacer De Cómo Tú lo aterrizas En tu experiencia Tú sientes Que estas filosofías Están redescubriendo Porque mira Tenemos una que es japonesa Una que es azteca Y la de Ulises Que es griega O sea Son 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 tres mundos Por así decirlo Distinto Y la versión hollywoodense Que está inspirada Posiblemente En estas cosas Hay un capítulo De Los Simpsons Hay un capítulo De Los Simpsons Que creo que hace Esa parte de Ulises O sea Estoy más que seguro Que hay un capítulo De Los Simpsons Que lo hace Los Simpsons Todos lo han hecho Sí, definitivamente O sea Ellos no han terminado De predecir Todo lo que pasa En el mundo Pero en algún momento Lo harán Ahí están Ahí están Sí, pero creo que Sí, sí pasó Sí pasó Y Tú dirías que Háblanos un poquito más Adéltate un poquito más En el En el Ikigai Como esa forma De uno Encontrar Propósito Dirías tú Propósito O un drive Es propósito O sea Es el propósito Y del propósito Es obviamente Como tu mantra Para seguir O sea Tu moto Ok ¿Sabes? Para hacer eso Y para llegar A esa parte Yo creo que Todos los seres humanos Todo el mundo Todo el mundo Independientemente De donde estés Y que por eso De repente Las tres analogías O las tres filosofías Llegan a ese punto En común Es que Todos buscamos Esa felicidad O ese propósito O esa realización Que puede ser Tan banal Como Hoy Solamente quiero Comerme Un plato De macarrón Con Algún día Que esa es Mi realización Del día de hoy Hay gente Que Tratará De explotarlo Al máximo Hacia otros niveles Ser productivo Ser productivo Yo quiero salvar El mundo Quiero cambiar El mundo Quiero cambiar La humanidad O sea Va a haber Distintos tipos De realizaciones Y en esa búsqueda Yo creo que Cada uno Empieza A experimentar Y empieza a ver A donde realmente Se siente Identificado Y a donde se siente Pertinente a eso Porque de repente Yo puedo Querer algo Pero si ese querer No me genera felicidad No me genera Un sentimiento De plenitud O de agradecimiento O sea Al final Al cabo Es vacío ¿Sabes? Es completamente vacío Y considerando La epidemia Que hay actualmente De No tanto en Panamá Pero sí Por ejemplo En otros países Más desarrollados De personas Que buscan Escapar del mundo Real a través De los narcóticos Que yo diría Que tiene algo que ver Con que hay un vacío Dentro de ti 100% Tú dirías que Por ejemplo Nuestro sistema educativo Lucy Esto para ti Nuestro sistema educativo Ya hemos hablado Varias veces Está hecho Para producir Empleados serviles Dóciles 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 Lastimosamente Ni eso Estamos creando Ni eso Ni eso Ni eso Logramos Sí Un poquito duro Pero es así Es así Entonces tú sientes Que Por ejemplo A mí Me decían Yo quería decir Me decían Esto Tienes que buscar La profesión Que te gusta ¿Tú crees que De alguna forma Nosotros podemos Manejar nuestro sistema Educativo? Y seguir funcionando Como una sociedad Como la conocemos Actualmente ¿Tú crees que Hay espacio Para tú permitir Que las personas Sean lo que quieren ser Y no sean Lo que tenemos Que ser Para que el capitalismo Siga Es que para que tú Llegas al primer punto Tú debes tener una base Porque si no Va a haber ese libro Albedrío En el cual Todo el mundo Se va al despeñadero Y ahí obviamente No vamos a construir Es que nada Por mucha felicidad Que nos pueda Que nos pueda brindar O por mucha plenitud No vamos a llegar a nada Entonces Si es necesario Tener una base Y esa base ¿Qué es? Independientemente De la profesión Que tú tengas Y hablando como profesor Como yo siempre le digo A mis chicos O sea Independientemente De que ustedes Sean cocineros O sea Ustedes tienen que Poder manejar de todo O sea Ustedes tienen una herramienta Base De cómo cocinar las cosas De cómo preparar De cómo cortar algo Que tú te sepas Específicamente Cuánto lleva Qué sazón tiene Qué historia Tiene Otro 500 pesos Pero tú tienes que Estar preparado Como en la vida Tienes que tener Un conjunto de herramientas De base Para tú sabes que El día de hoy No voy a ser El muchacho De 8 a 5 Y voy a ser Una persona Que va a estar Como quien dice Haciendo patas y puñetes Con un emprendimiento Pero yo tengo que tener Las herramientas En las dos bases Tanto en el mundo Laboral Como en el mundo De ser independiente Y de ser Ese empresario Por así decirlo Pero el sistema educativo Te tiene que dar Esa base Más allá de que Te prepare para ser El emprendedor De la vida Para que seas El mayor ejecutivo No Necesitas tener herramientas Para lo que venga ¿Sabes? Y es lo que tú decías De la analogía De los Aztecas Hay cosas que tú No vas a controlar Tú puedes ser El mejor ejecutivo De una empresa Pero si el día de mañana Dicen Esta cosa Se fue a la mierda Quebramos ¿Ya tú qué vas a hacer? Tú no vas a salvarlo Ya ni modo Ya tú no tienes Ingerencia en eso Y no fue porque Tú hiciste un mal trabajo De repente tú fuiste El que dio el alma Y vio el corazón Por la empresa Una empresa se fue a pique De alguna forma Porque ya son cosas Que tú no tienes Tú no puedes controlar Igualmente Con tu emprendimiento Hay cosas que Tú no puedes controlar Yo creo que Entre el ikigai Y la filosofía De la vida Es también tener Esa oportunidad Y también tener Esa herramienta De poder tú sabes Que baldearte Es como cuando Tú tienes un niño O sea Cuando estás criando Un hijo O sea Tú quisieras Tú le deseas Lo mejor a él O a ella Pero O a ella O a ella Bueno No voy a entrar En ese detalle A ellos En general El tema es que Tú lo que quieres Es que al fin y al cabo Cumplan Con su rol Sean autosuficientes Sean independientes Independientemente De a qué se traduzca eso Pero tú quieres Que sean unas personas Que al final Sabes Puedan moverse Puedan desarrollarse Y eso aplica Para todo Para todo Desde el sistema educativo Desde nuestras empresas Desde lo que queremos ser Cuando estemos En una En un 8 a 5 Pero lo primordial Es eso Tener herramientas Las herramientas Que te permiten A ti Elegir Que también Es un tema Muy importante En Matrix Soy Sí, sí, sí Elegir Y después En John Wick Vemos consecuencias John Wick Sí Muy bueno Las herramientas El sistema educativo Tiene que ser capaz De brindar las herramientas A la persona Para que la persona Pueda en su momento Tener la capacidad De elegir Cuál es el camino Que desea tomar Que desea tomar Y si lo eligió mal Bueno, pues ya sabes Te levantas O sea, aprendiste lo que sea Sigues en otro Pero que tengas las herramientas Pero no hay nada más No hay nada más terrible Es que tú estés manejando Un carro sin freno ¿Sabes? O un carro sin cambio ¿Sabes? O un carro sin luces Una sola velocidad Una sola velocidad Entonces obviamente Es complejo Es fácil y complejo a la vez Oye, aquí te voy a A poner una Un problema Bueno, no tanto problema Porque algo Un análisis De uno de los filósofos Que estaba explicando El Neltilistli Por favor Perdóneme Perdóneme No me cancelen aquí El tema Él decía Es que de todos Mientras que la filosofía griega Y la filosofía japonesa Entre otras filosofías Que estaba estudiando Son muy individualistas Son muy Es tu trabajo Como persona Encontrar tu camino En la vida Lo refrescante Que vemos Del tema Maya El tema El tema Azteca Es que Él está involucrando Por primera vez Y él dice Familia Y o amigos Porque tú sabes Que a veces La familia es medio tóxica Tienes amigos No siempre Tú quieres una línea De amigos O un grupo De apoyo Que te ayuda A lidiar con esas cosas Que tú no controlas Exactamente Pero yo siento Que gran parte De los problemas Que tenemos ahora mismo Como emprendedores Se derivan De que vivimos Una sociedad Que a tu generación En la mía Nos inculcó Y eso lo hablamos Ayer Ayer tuvimos una reunión Entre varios emprendedores Y algo que se habló Es que Se nos inculca mucho Tú puedes Trabaja duro Y saldrás adelante Eso es bien individual Es tú Trabaja duro Y todo estará bien Claro Pero Algo que nos hemos dado cuenta Que hoy en día Tenemos problemas Que individualmente No podemos solucionar Y de hecho Vemos gente en TikTok Diciendo Ey, ¿cómo tú solucionaste esto? Yo no sé qué hacer Entonces Y para un tema Dicé ¿Cómo tú encontraste Una casa con agua Con el salario que tenemos? ¿En qué mundo? Y no tienes que liar Con seis horas de tranque Para ir o venir Exactamente Entonces ¿Cómo tú sientes Que como sociedad Porque tú estabas Hasta hace poco Corriendo para uno Un puesto bien importante En la mecánica Gubernamental De un país Que es la que elige En qué dirección Va una nación entera Claro O sea, tú tienes ideas Bien Bien tuyas Bien formadas De que El camino que tenemos Que tomar Tiene una dirección Entonces ¿Cómo tú propondrías? Y no es un problema Que tú puedes solucionar aquí Porque no vamos En una hora hablando Encontramos un balance Entre Ok Yo puedo darle hasta aquí Pero aquí en adelante Necesito empezar a Hablar con otras personas Y encontrar solución En equipo Porque Aquí voy a Espoilio un poquito Lo que viene en adelante Tú estás en varias Actividades Que involucran Trabajo en equipo Y estás participando En otra con nosotros Para decir Nosotros de alguna manera Empezamos a trabajar En equipo Los emprendedores Para atender problemas Que individualmente Lo podemos solucionar Claro Pero como sociedad ¿Cómo abordamos esto? Desde la escuela En canales de televisión ¿Cómo online? O sea Es que eso Yo lo veo 100% más En el ámbito escolar Pero más allá del escolar Es en lo social O sea En tu día a día O sea ¿Tú cómo ves a tus vecinos? O sea Acá Y en el caminar político O sea Te das cuenta Que aquí los vecinos Se odian Aquí los vecinos Se odian O sea Estando en un PH O estando en una barriada En un barrio Lo que tú quieras llamarle Aquí hay mucha gente Que se odia O sea A veces sin sentido Por estupideces No me gusta el color de tu casa Y entonces Ahí tú ves Y ahí tú ves El profundo La profunda narrativa De lo que tú comentabas O sea ¿Cómo hacemos de que Mi casa está bien Pero si a mi alrededor Está mal Al final y al cabo Da lo mismo Que tú tengas ¿Sabes? Un palacio Pues si tu alrededor está mal Tu alrededor está mal Y ojo Eso tampoco es que Tú quieras hacerle la casa A todo el mundo Sino ver la manera comunal De cómo hacemos De que el entorno Sea mejor Y aplica Desde la casa Desde la comunidad Hasta la misma escuela Y de ahí la escuela Entonces se extrapola Entonces a las empresas De al final y al cabo Cómo tú llegas a solucionar algo Cómo tú llegas a representar eso Y volviendo a ese punto De vista Nuevamente es un tema De Cómo nosotros podemos Llegar a ese punto en común Cómo nosotros lo llegamos a hacer Pero para tú llegar A ese punto en común Te tienes que cabrear Lastimosamente Hay que importarse O sea Te tienes que llegar A un punto en el cual Ya estás harto de la situación Harto Yo podría decirte Y ahí va Porque te recuerdas A Yareli 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 Tú dirías que Emputarse Es una de las fases Del Ikegai Puede ser una de las partes Puede ser uno de los caminos Uno de los caminos Y que ya te cuento las cuerdas Sí Porque es lo que pasa Que mira ¿Qué es lo que sucede? El ser humano De por sí es Una persona Que le gusta La comodidad ¿Sabes? O sea Desde tiempos antiguos O sea En las cavernas O sea Ellos buscaban Lo mejor posible Para sobrevivir Para subsistir Entonces Cuando ya se estaban Ya estaban asentados ahí Las personas se quedaban Se quedaban ahí Y pasa lo mismo Con el ser humano O sea El ser humano Siempre va a buscar Esa manera De sentirse como Y cuando ya se siente cómodo Hasta ahí llega Pero cuando ya no se siente cómodo Ya sea por cualquier tema externo O cualquier tema interno Ya obviamente empieza A aflorar otro sentimiento Aflorar un sentimiento De que necesito moverme Necesito hacer algo más Necesito ver Entonces No necesariamente Todos tienen que llegar A un punto de explotar O de sentirse hartos O cabreados De la situación en la que están Pero sí es uno De las grandes detonantes Que puede haber Una crisis Una crisis Y que usualmente Cuando tú has tomado Las decisiones más fuertes De tu vida A veces no es en el momento Más álgido Más bonito Lo estás tomando En el momento más crudo Y podrido de tu vida Cuando estás Contra las cuerdas O tomas una decisión Que Sí Cuando estás en la lama O sea Cuando estás en la lama Es donde tú tomas Las decisiones más fuertes Más trascendentales Que pueda haber Entonces Desde ese punto de vista Ahí entonces tú empiezas A generar esos cambios Y ver en conjunto Que tú puedes hacer ¿Sabes? Porque también ya tú Te tienes que empezar A desprender un poco Del yo Y decir Mira sabes que yo necesito Ayuda Porque eso es lo otro O sea Reconocer que tú necesitas Ayuda Es un trabajo Y reconocer que Ey yo quiero Yo quiero trabajar contigo Este proyecto Yo quiero trabajar contigo En arreglar esta acera Yo quiero trabajar contigo En ampliar Casa de Planta Feliz Yo quiero trabajar contigo En esta receta En este proyecto En hacer algo más Pero te tienes que empezar A desprender de eso Y para tú Desprenderte de eso Es porque tú también Ya has tenido un camino Un camino Un camino en el cual Ya tú te has caído Te has frustrado Has celebrado tu victoria O sea Un montón de cosas O sea Un sube y baja Como una montaña rusa Pero hasta que tú No te empiezas a poder Desprender de algunas situaciones Tú no vas a empezar A generar ese cambio En conjunto ¿Sabes? Y esa asociación Y eso sucede Desde muy pequeño O sea ¿Qué es lo que sucede Cuando nosotros Estamos pequeños? Siempre Nuestros papás Van a querer Ay sí Se cayó No sé qué Le pasó esto Vamos O sea Como que tratan De solucionarte la vida Pero en la filosofía Por lo menos En la filosofía asiática Japonesa Especialmente Tratan de que el niño Definitivamente sí Le pase lo que le tenga que pasar Y que vea Cómo lo resuelven O sea Darle esa independencia Nuevamente Volvemos al punto Darle las herramientas ¿Sabes? Darle las herramientas Para que pueda tomar Adicciones Para que pueda tomar Ajá Para que tú puedas tomar Tus propias cuestiones Y tú también puedas Empezar a analizar Pero desde muy pequeño Y entonces ya tú le vas creando Ese chip A la persona En este caso A la semilla Que es el niño O la niña De que pueda definitivamente Decirle ¿Sabes que yo puedo hacer esto? No puedo hacer esto No debería hacer esto Quisiera trabajar esto Quisiera trabajar lo otro Pero ahí es donde tú Empiezas a desarrollar Un poquito de esa De ese desprendimiento Y de ese Y de ese Trabajo colaborativo ¿Sabes? Ahí es donde tú Empiezas a ver Esos frutos Y eso no lo vas a ver Solamente desde Una sola esfera de tu vida Tienes que verlo Desde distintas esferas De tu vida Y yo creo que Poco a poco Por lo menos En el caso de Panamá Se está rompiendo eso Porque aquí era Solamente El empresario Negociante Aquí El que está batallando Con su emprendimiento Acá El que está de 8 a 5 Tratando de ver Qué hace para saltar De ese barco Cada uno jalando Para su lado Cada uno jalando Para su lado Entonces ya obviamente Esas corazas Se han ido rompiendo Poco a poco Y sabes que al final Acá estamos En la misma En el mismo barco Lastimosamente Estamos en el mismo barco Estamos en la misma isla Estamos todos acá La diferencia es que Cuando el barco se hunde Los rayos blancos Coge un avión para Miami Sí, por eso Eso es muy distinto Pero por eso nosotros Entre acá La pebre Tiene que sacar Los botes Y los salvavidas Para ver Cómo hacemos Para sobrevivir ¿Cómo hacemos Para llegar a Miami En barco Para llegar Para llegar a Miami O por lo menos Cuba Más cerquita Y Ok Estamos viendo Estos son temas de filosofía Que podemos seguir Eternamente Pero vamos a aterrizarlo Un poquito Y a ver Qué hay más allá De Felipe el candidato Claro O sea Pos elecciones Ya pasó lo que tenía que pasar Ahora Un mes Increíble Increíble Y ha sido un mes bien raro Porque para temas de negocio Y de emprendimiento Conozco pocas personas Que me han dicho Ay que estoy bien No Este mes ha sido Y que es súper Este mes ha sido Y la gente me dice No Carlos Porque para nosotros Este mes no es bueno En temas Porque como está empezando a llover La mayoría de la gente Deja de fertilizar Porque ven Las plantas se están poniendo bonitas Y dejan de comprar fertilizantes Claro Históricamente Para nosotros es malo Pero este mes ha sido Particularmente malo Sí Particularmente malo Y hablando con otras personas En otros rubros También me dicen No entiendo Qué está pasando Sí Y es algo de hace dos O sea Yo creo que este es el año más lento De en esta misma época De hace dos, tres años Así que le estamos echando la culpa A todos O sea Como somos los humanos Estamos echando la culpa A la transición de gobierno Le estamos echando la culpa A la guerra en Ucrania A la guerra en Israel ¿Dónde están las cosas? Las otras son guerras Pero la verdad es que no sabemos Qué está pasando Lo que sabemos es que sí La van a estar lenta Sí, está lento Está lento ¿Qué hacemos al respecto? Y ¿Cómo? Para relacionarte más Con nuestra audiencia ¿Cómo te ganas la vida? O sea ¿Cómo tú Pones pan en la mesa? Bueno Buena pregunta En realidad Yo creo que Por los distintos sombreros Que tengo Ahí yo recojo De todo un poco O sea Yo creo que Gracias a Dios Y toco plástico Cuando tengo madera Acá Atrás Sí, atrás Acá Que hay un poquito El detalle está Que obviamente Desde distintos tipos De aspectos Desde la academia Como profesor Desde asesorías Consultorías Con negocios Ahí uno poco a poco Va sacando todo Un poco Una tajadita aquí Una tajadita allá Porque yo en realidad Un 8 a 5 O sea No me veo ahorita No me veo ahorita Un 8 a 5 Depende mucho De qué sea Pero Gracias a Dios Con todos esos camarones Por así decirlo Me valió En la vida Y además De los proyectos De consultoría Uno se va valiendo Bastante Tú eres más pueblo Que la mayoría del pueblo Porque la mayoría La mayoría De los panameños Tú serías Una forma Elevada De Camarón ¿Cómo le dice? ¿Cómo le gusta A los medios De comunicación Decirnos? Trabajadores informales Trabajadores informales Sí, son trabajadores informales Definitivamente ¿Le gusta decirnos eso? Sí, sí Como si fuera malo Yo soy uno De las estadísticas Bueno, si es que hay estadísticas Esas Esas Estas Sí las hay Pero ellos no las usan Está todo en contra de la orilla Sí, nos tiran en la cara Que somos informales Sí, sí, sí Pero Sí Tú serías como la mayoría De los panameños Que estamos en una economía De el día a día Sí Mucho de eso Pero Yo hablando con mi esposa Diciéndole Que man Yo estoy aquí quejándome De que yo vivo el día a día Y el cierre la tienda El día uno Y el día a día Pero yo estoy viendo A mis compañeros Que tienen trabajo Ellos viven de cheque a cheque Cheque a cheque Es lo mismo Nada más que en distinto Distinta carcasa Distinta carcasa Nada más que parte del cheque Ellos va al seguro social Y eso termina en nada Sí Y a eso Ellos le dicen formales Pero la precariedad Acecha A todos Las personas De mi generación Casi de alguna manera Menos lo que tiene Riqueza generacional Pues Entonces Tú eres como nosotros Eres más como nosotros De lo que yo esperaba Que fueras realmente Sí Es que en realidad es eso O sea Yo no Yo no tengo O sea Mucha gente piensa Que yo tengo como Un negocio formal Como tal Pero en realidad No En realidad no Yo me dedico a eso Me dedico a eso Antes de entrar a la política O sea Me dedicaba a otras cosas más Como auditoría Me dedicaba a trabajar con marcas Y eso En tema mercadeo Pero obviamente eso Tuve que empezar A deslindarme en muchas cosas Y ahora está Solamente estoy en estos dos rubros Pero Pero digo Uno vive casi que del día a día En ese sentido O del proyecto en proyecto Si lo queremos ver Desde ese punto de vista Del proyecto en proyecto Y uno se va baldeando Y como Y yo creo que soy El fin de ejemplo De tener las herramientas Para saber Con qué baldearme Tener las herramientas ¿Sabes? Porque yo puedo decir Mira, ¿sabes qué, Carlos? Acepté un trabajo De 8 a 5 Y estoy cool O sea, estoy bien Tengo mi cheque a cheque No importa Pero igualmente tengo Como mi otras tajadas Por ahí rondando ¿Sabes? Que ese es el sueño De la mayoría de los panameños Creo yo Tener un 8 a 5 Y camaronía Pero digo Se puede hacer Se puede hacer Nada más que obviamente Tienes que también Ser consciente De que Si vas a tener un camarón Fuera de tu 8 a 5 Vas a tener que sacrificar tiempo En otras cosas ¿Sabes? Esa es otra cosa Que definitivamente En la cultura Del día a día Del panameño De repente no están ¿Sabes? No quieren sacrificar Esa parte Pero no debería No debería No debería Porque al final Al cabo Tu cheque debería alcanzarte ¿Sabes? El cheque debería Alcanzarte Y la idea es que Tú haces algo horrible Que no te gusta Para poder En tu tiempo libre Hacer lo que te gusta Claro No salir de Atender carros En un taller Para después Atender carros En tu casa Y de ahí Entonces En ese choque De estar incómodo Entonces tú empiezas A buscar ese propósito De que me llena Que me satisface Y por qué llevo A esta vida Ahí tengo dos preguntas Para ti La primera es Con tantas herramientas Y con Y con tanta educación Y con tanta experiencia Por la diferencia Los otros Pero lo llevamos Tú eres menos joven Consecuentemente Menos Naif Naif es Naif ¿Cómo se en español es? Naif Está bien mala Naive Naive Es 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 Menos Menos ingenuo Ok La vida te ha dado Suficientes palos Para tú Sabes Que Que A quien creer Y a quien no A quien creer Y a quien no Y que uno no puede ser Tóxicamente positivo No Entonces La pregunta va En la línea orientada A que ¿Por qué te ofreciste Como tributo Habiendo tantas otras opciones Sabiendo que vas a sacrificar Tanto ¿Qué te motiva a ti A Es que ahí nuevamente Ahí nuevamente Cuando tú llegas al punto De hastío De cabreo De hartazgo Como le quieras llamar El adjetivo que le quieras poner Más grande O más coloquial Cual que tú quieras Ya tú llegas a un punto De que sabes que ya Vamos a hacer esta vaina Vamos a postularnos Vamos a proponer Lo que queremos proponer Si sale bien Si no sale tan bien Pero hay que hacer el trabajo O sea Hay que hacer el trabajo Y empezar a A deslindarse Porque El bien común Es lo que falta Ahorita mismo O sea Ese bien común En el cual Sí Tú y yo Podemos tener carro Bien Pero la persona Que está en Metrobús Todos los días La persona que está A las 10 de la noche En esa zona paga Esperando Para ver si es que viene Un Metrobús El que tiene carro Y pasa 4 horas Y ando y viniendo De Panamá O también El otro contexto El que tiene que vivir O sea En el tranque Todos los días Para poder llegar a su trabajo Y que se les va A casi Que un cuarto De su salario En gasolina En gasolina Solamente en gasolina Sin contar mantenimiento Para poder tener Un estilo de vida ¿Sabes? Entonces Cuando tú empiezas A ver esas cosas Y de por qué La vida nos debe De costar Porque Y era un video Que estábamos viendo Hace poco atrás De que Nos hemos acostumbrado Que las cosas Que deben ser Casi que naturales En nuestro entorno Ahora las tenemos Que pagar Un lugar Para poder Para poder hacer ejercicio O sea No hay ni parque No hay ni gimnasio municipal Entonces tienes que pagar Una membresía Una membresía ¿Quieres nadar? No hay piscina pública No hay piscina pública Paga tu tumba de mercía O vete para la playa Por allá ¿Quieres hacer esto Con los niños? Aquí no hay nada gratis Usted vaya al centro comercial Pague ¿Sabes? Pareciera que estuvieran Desmantelando Para que sí Tuvamos que pagar por todo Sí, por eso Por eso Entonces Esa filosofía Esa analogía No debe de perpetuarse acá Que sí lo estamos viendo Lo estamos viendo 100% O sea 100% Por eso siempre digo O sea Las familias acá Yo me quito el sombrero Como ellos se la ingenian Para poder Con dos salarios mínimos De repente Sacar adelante A una familia O sea Dos salarios mínimos Acá hay mucha gente Que los salarios mínimos Sacan Estaba por una trampa Con el salario mínimo Pero voy a fallar Sí, sí, sí Con eso Y adicional a esa parte Es ese desprendimiento O sea Tú empiezas a ver Esa parte Y tú dices Ya desde la parte pública Desde la parte privada Desde la parte cultural O social O sea Ya tú Viste todo lo que tenías que dar Entonces tú dices Mira, ¿sabes qué? Esto hay que Seguir con un siguiente paso Y ya Lo que Lo que dirige un Estado Es la política La política En todo el sentido de la palabra Y no la política partidista Sino la política Basada en En temas estatales En dirección En temas de presupuesto Administración ¿Sabes? Para hacer Que al final Ese tributo Que te están quitando a ti Todos los meses El municipio Ese tributo Que te quitan ahí La DGI Todos los años Se refleje en algo En algo Que sea de beneficio Para ti No de beneficio Para unos cuantos Para una minoría Para una minoría Y de ahí Entonces uno Se cansa Y uno dice Vamos a dar ese paso adelante Porque de verdad No hay nada potable No hay nada potable Y tú tienes que hacerlo Y tú tienes que proponer Y esa fue la propuesta Que yo di Es cuando estás en la lama Que tú tomas una decisión Sí, 100% 100% Y aquí te voy a poner Una pregunta bien específica Hubo un punto de quiebre O sea, hubo un momento Que tú dices Fuck this shit ¿Sí? Me voy a decir O sea, puedes ponerlo De que este fue mi La gota que derramó el vaso Literalmente fue eso La gota que derramó el vaso Fue en marzo del 2022 Veníamos de casi un año En tema de virtualidad Y de híbrido No sé qué Para que digan nuevamente Que las escuelas No están listas ¿Cuándo coño Van a estar listas? ¿Cuántos años Mantenimiento necesitan Entonces una escuela Para que realmente Esté lista? Ahí estás escuchando 10 años 6 años Entonces son excusas baratas Para seguir ¿Sabes? Alimentándote con la carnadita Para que tú como papá Solamente veas Que hay la estructura La estructura no está lista Pero entonces te desvía De lo realmente importante También Y con ojo No quiero decir Que la estructura No sea importante Pero también Tienes que tomar en consideración De lo que te decía Hace unos minutos atrás Con el tema De las herramientas O sea, ese pensamiento crítico Ese pensamiento analítico Que tú quieres O sea, el contenido académico Que le estamos enseñando A los pelados Los pelados a los 18 años El banco lo puede llamar así De que mira ¿Sabes qué? Usted tiene Usted tiene Una tarjeta autorizada De 500 dólares Venga Si tú no tienes educación financiera Si tú no tienes educación financiera Ahí está la soga Cuídate tú solo Cuídate Sí Y al final Al cabo Entonces empezamos a meter A los muchachos En estos ciclos Ciclos como de pobreza Porque yo siempre digo Que son ciclos de pobreza Y que es difícil salir De esos ciclos de pobreza Regresando a Dimitrix Nos transforman En un activo para ellos Sí 100% Básicamente transforman En una deuda Que baja una lista Y que después ellos rematan A otro banco Claro Claro 100% 100% Y aquí lo estamos Pondiendo medio esotérico Pero es importante Entender Hubo un punto de quiebra Sí Tú decidiste que soy tributo Voy a esto Pasaron las elecciones Vamos Le fue bien Pero lastimosamente Por el sistema A ti no te tocó No me tocó Curul Por el tema de la asignación Por el tema de la asignación Entonces Pero Aquí es donde viene La parte bien interesante Y ahora aquí Yo te pongo a hablar a ti ¿Estás interesado Pipe En seguir una carrera política Lo que sea que eso signifique Ahora vamos a ver dos ejemplos Ajá Primero dime ¿Quieres seguir una carrera política? ¿Tú crees que amerita Seguir una carrera política? Para mí sí Para mí sí De repente Y muchos creo que Hasta en el día de hoy Hace unos minutos atrás Estaba conversando Con mi suplente Y ella me comentaba Que sí Que bueno No sé qué estamos hablando No sé qué Y salió el tema Y que Para cuando Arranquemos campaña Yo dije ¿Campaña? Campaña En si no interrogas Un gigante así De campaña Campaña Y que no No hemos terminado De poner la espada En el piso Sí, sí, sí No, campaña Y ella me dice Que no, no Sí, sí Yo sé que está Está muy reciente Pero después Yo dije Que no sé La verdad Pero mira Qué bueno Qué bueno Que comentas Esa parte Y yo creo Que el tema De la carrera Política Como tal No necesariamente Tiene que estar Adscrita A un A un cargo Y especialmente Un cargo De elección popular Yo hablaba Con Valkiria De eso Porque ella me decía Yo soy política O sea No estando dentro Valkiria es política Yo la conocí antes de todo Y esa manera Es que es el detalle Y en realidad La política Nos tiene que interesar A todos De alguna manera Nosotros somos políticos De alguna forma Porque yo quiero preguntar ¿Quién no emitió Un solo comentario De las elecciones Durante el mes De abril y mayo? O sea Todo el mundo tenía O sea Para bien Para mal Con distintivo Sin distintivo La gente tenía una opinión Y la gente sabía de algo O no sabía de algo Y lo replicaba Pero una persona Puede ser política En ese sentido O sea Política en el sentido De que yo conozco Yo puedo influir en algo Y entonces Obviamente Esa carrera política Yo creo que Definitivamente se puede realizar Y para mí Es un seguir Seguir adelante Ya sea a través De ONG Fundaciones Ya sea a través De la docencia Ya sea a través En otros proyectos De participación ciudadana Pero seguir Porque al final Al cabo Uno lo que busca Es eso O sea ¿Cuál en realidad Es tu fin? Ahí tú estás ampliando Un poquito más El tema político Diría que Estás diciendo Que es más como Activismo No un activismo Lo puedes llamar Activismo Pero al fin y al cabo Eres una persona política Sí Porque estás metiéndole Pero sí Para mí Eso es Normalmente cuando pensamos En política Pensamos que Tú estás activamente En un partido político O estás en oposición O estás en gobierno O estás en la papa O estás en la papa Que es una forma De decirlo también Sí Y se van por ahí Pero el activismo Y eso es algo Que muchas de las organizaciones Que hoy en día existen Y estamos hablando de ayer Especialmente de un pyme Han perdido Esa 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 voz Esa voz Esa beligerancia Beligerancia Correcto Que es necesario Para Para ver el tema De los intereses De la población Reflejados en las decisiones políticas 100% Porque el año pasado El país entero Y yo digo el país entero Porque yo creo que fue el país entero Que le dijo A la cúpula En el gobierno Diciéndole que Mérite tu mina Donde mejor te quepa Exactamente Nosotros no la queremos Exactamente Y memoria corta Un año atrás El tema de los cierres A nivel nacional también Costo de la vida Canasta básica Medicamentos Gasolina Y al final ¿En qué quedó? Ahí es donde vamos Quedó en la mesa de De la famosa mesa del diálogo Pero que está Pero que obviamente Como mediadores No hubo una mediación real No hubo una buena Como muchas de las mesas Que existen actualmente Pero Ahí es donde tú ves El tema del cabreo Y del hartazgo ¿No? Aquí te vas a tener una Una curva Porque ahora que hablamos De consenso Y cosas Y no solamente Es tema de que El gobierno Ha perdido Su capacidad De atender La necesidad de la población También hemos visto Que muchas organizaciones Civiles Han perdido El mejor ejemplo Es el SunTracks Han perdido La capacidad De representar A sus Agremiados Agremiados 100% 100% Y aquí voy a hacer El mejor ejemplo Que esto Esto no es mío Esto vengo Estoy copiándolo De el buen economista Y ahora voy a explicar Por qué le digo El buen economista Él trabaja con Lombana Él lo explica bastante Es profesor ¿Chaman? No, no Chaman es malo Chaman es malo Como el cáncer ¿Cuál otro? Él es moreno Él es mi color Moreno Viejito sumo Viejito sumo Viejito, sí Argote 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 Tocayo El don Argote Él dijo Y también se lo he escuchado A un periodista También viejito Diciendo Este asunto Del salario mínimo El arroz con mano Que hay con el salario mínimo Que depende De dónde está físicamente Geográficamente El rubro Y lo demás Este asunto Salario mínimo Es una mentira Y la solución Que él planteó Me encantó Que fue El salario mínimo Igual que la canasta básica La canasta básica Tú no la consensas La canasta básica Tú la calculas Sí El salario mínimo Debería calcularse Mis papás Me criaron Diciéndome a mí Me criaron Escuchando la radio Y cada vez que ellos decían Sube el salario mínimo Ellos decían Ahora va a subir todo Ellos Cuando exhibían el salario mínimo Ellos estaban Y que Va a subir todo Para ellos era Era lo peor Que de hecho sucede Y lo que sucede Pero Tú y yo nos hemos dado cuenta Que las cosas suben Pero no se refleja En ningún lado De la sociedad O sea Por ejemplo McDonald's Ahora te cuesta Un combo Siete palos Una sentada A cambio de qué La hamburguesa es igual de mala De cuando yo era niño Ya no es barato Ya no es rápido Claro Pero Están subiendo los precios ¿Para qué? Para mantener el margen De personas Que están a muy alto nivel Claro Que esconden el dinero En paraísos fiscales Como Irlanda Entonces Tú sientes Aquí yo quiero Porque quiero plantear Es que es necesario Y cuál es el error Del salario mínimo actual Que el salario mínimo Supuestamente El gobierno es un mediador Entre la empresa privada Los sindicatos Que deberían velar Por los intereses De sus agremiados Correcto Pero en su lugar Se Contentan Con una propuesta Que no le hace bien A sus agremiados Correcto En ese sentido Sí, yo siento que Casi todos los sindicatos De Panamá fracasaron Son fracasos Y tú ¿Por qué Los agremiados No se ponen contentos? Yo no conocí Un solo agremio De Suntra De Piex Feliz Y yo no soy parte Y no solamente De Suntra En general Porque yo creo Que la última Hace poquito Subieron el salario La gente realmente Celebra ¿Qué? ¿Sabes? Subió el salario Pero Yo creo que También la gente Empezó a entender Y lo leí mucho Y yo estaba Muy al pendiente De eso Porque para mí Es muy Particular El tema Del salario mínimo Porque O sea Es como Si fuera por La empresa privada Y esto Definitivamente Yo creo que Nadie 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 Me va Me va a Dejar mentir O sea Si es Por estos Empresarios Grandios Grandes Empresarios Si fuera por ellos Si pudieran pagarte Menos del mínimo Lo harán Créanme que Si ellos no van A decir que Ay por eso Te caro Está muy caro Las cosas Te vamos a subir El salario Porque Porque eres bueno Porque trabajas bien Porque ya es temprano Porque Superaste la expectativa Es mentira La meritocracia No existe Entonces Para mí es importante Tener un balance De eso Sin embargo Y por eso Nadie celebraba El aumento Del salario mínimo No lo digo Las empresas La población En general ¿Por qué no lo celebraban? Porque para la bajada Como tú dices Eso no se refleja En mejor Aspecto de tu vida En nada En nada En nada Entonces Ahí es donde viene La parte En la cual El gobierno Nuevamente pasa Desapercibido Porque el gobierno Debería Hacer de que Tus gastos De luz Agua Teléfono Sean condescendientes Con todo lo que es La producción de energía Con todo lo que sería El tema De la venta De todas esas cosas Y acá obviamente Hacen cualquier cosa Te van a decir Que eres rojo No, no, no Es que al final Al cabo Las cosas como son O sea Si es así Entonces dígale a Molino Que dice que le va Va a perseguir O le va a poner el ojo A la gente de Naturgy Y de Ensa Entonces pues Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea Yo siempre le digo O sea No es que le tenga No es que le tenga Mala fe al señor En realidad Yo sí quisiera Que las cosas mejoren En cinco años A don Francisco Porque si no Te lo vamos para carajo Te voy a mejorar Sí, sí, sí O sea Que las cosas vayan bien Pero Hasta que yo no vea O sea Ver para creer O sea Yo creo que ahí también Es importante darle Tiempo al tiempo De las cosas Para poder ver Las cuestiones Dicho esto Ok Dicho esto Ahí es donde tú Entonces tú como gobierno Como estructura Como política Entonces tienes que hacer Como entonces carajo Hacer de que Esa canasta básica Entre comillas Canasta básica Realmente sea accesible O sea Cómo yo hago Para que realmente Ese medicamento esté Cómo yo hago Para que el sistema de salud Esté disponible Para que yo no tenga Que pagar un seguro privado Y que te traten bien Como persona Y que te traten bien Como persona De que yo como empresario Yo vaya a la A la ventanilla única Y realmente yo pueda ver Todos los servicios En línea Unificados ¿Sabes? De que yo para pagar algo No tenga que hacer 10 mil filas Para eso O de que yo Yo no entienda De cuáles tributos hay Entonces Ahí es donde tú ves Realmente De cómo La política Infiera Y afecta Para bien o para mal La vida de las personas Generalmente para mal Para mal Lastimosamente para mal Pero sabemos De que hay gobiernos Que lo han hecho para bien Y acá hay plata Entonces Nuevamente En la medida De lo posible Que nosotros Podamos empezar A tener personas Con capacidad Con voluntad De hacer las cosas Y de hacerlo De una manera integral Créanme que las cosas En el país Van a mejorar Y entendiendo eso Y siempre lo voy a decir Esto no es una varita mágica De que con una ley Vamos a arreglar Todas las cosas De este país Esto es una cuestión De que va a involucrar Muchos ministerios Muchos procesos Muchas limpiezas Y muchas readaptaciones Y que ha sucedido Acá Carlos Nosotros muy bien Lo sabemos Tenemos cuestiones Que han estado Arcaicas De hace más de 15 20 años Hasta 30 años Capaz Y aquí no se les ha tocado No se les ha puesto El cascabel al gato Por conveniencia Porque en realidad Para ellos Es un negociado O sea Hay tantas cosas Pero Nuevamente Yo estoy más que seguro De que Si en la medida De lo posible El panameño De a pie Sigue votando De una manera consciente Sigue entendiendo Más a fondo La política De lo que eso Influye en su vida Créanme que En las siguientes elecciones Vamos a ver Muchísimas personas Tanto de partido Como independientes Dentro de esos espacios públicos Igualmente la ciudadanía Involucrándose en ello Gente capaz Y aquí vamos a regresar 100% A dos puntos interesantes Para cerrar un poquito De mi lado Que tú hiciste una buena exposición El tema del salario mínimo Yo me asusté un poquito Porque yo pensé Chucha Si me dicen que no Como decía Gaby El salario mínimo Mañana es de 1200 dólares Y con 4 días de trabajo Sí, sí Me quebraste Me quebraste Porque yo no puedo pagar A mi staff Esa cantidad Me gustaría poder Pero no puedo Pero no puedo Pero después Se me prendió un poquito En la parte de atrás De la cabeza Y dije Uno de los problemas Que yo tengo Es que la mayoría De mis clientes No tienen agua En su casa 24 horas al día Si no tienes agua En tu casa 24 horas al día Tu jardín No es una prioridad Y no puede ser una prioridad Y si no te queda Suficiente dinero Después que hiciste Super Pagaste tus cuentas Y lo demás No vas a gastar En fertilizantes 100% Ni tampoco vas a gastar Tu tiempo libre O el poquito tiempo libre Que tienes En apoyar O a ver Qué hacemos con la comunidad Qué hacemos con mi barriada Qué hacemos con esta asociación ¿Sabes? Eso es lo primordial De toda esta cosa Eso va de la mano Yo pensé Es que si más panameños Ganaran un mejor salario Mi problema De pagarles a ellos Un mejor salario Se soluciona casi solo Porque teoréticamente Más gente haría jardinería Y más gente gastaría En productos de calidad Para jardín Teoréticamente Teoríicamente Pero no necesariamente No necesariamente No necesariamente es así No necesariamente es así Y este es un problema Que tenemos que ver Ahora Para regresar a un punto Ya me están diciendo Que hago tiempo Y me hace falta Información interesante Es Amazon estudia El caso de alguien Que está haciendo Carrera política Política A ver ¿Quién es? Y que en teoría Debe ser una persona capaz En una posición Capaz Una posición Que no necesita En teoría capaz Ok Vamos a ver Teoréticamente A ver Vamos a ver El compañero De la De la bancada Era de la bancada De la bancada independiente Independiente Raúl ha recibido Raúl Fernández Sí, Raúl Fernández Agustiniano también Yo soy agustiniano Con ningún orgullo Me la pelan Todo el agustiniano Él ahora No sé si aceptó Pero Lo nominaron Lo se nomina Porque él tiene ahora Que pasar por la Comisión de credenciales Ahora él tiene que pasar Por la asamblea Un trabajo que él Probablemente en algún momento Debió haber pasado Algunos de los compañeros De la bancada Lo hicieron Y Tiene que pasar por La comisión Tiene que pasar por la comisión Y ahora Vamos a asumir Que todo pasa bien Y nadie tiene objeciones Y él es gestor Dan Pino Yo veo esto Como Lo que yo entendí Y tienes que entender Aquí Yo soy vieja Escuela política Yo soy un pelado Que yo estaba En un partido político De los 18 años Y yo entendía Y yo entendía Que cuando tú perdías Un puesto de elección popular El partido El partido lo que hacía Era que si ganaba Si el partido ganaba Y tú perdías Tu curulo Tu curulo Tu puesto Inmediatamente Ibas para un ministerio Claro Porque bien que mal Estas personas Son líderes políticos Líderes comunitarios Y el partido Quiere mantenerlos Sí Entonces Tú dirías Que lo que Está ocurriendo Con este señor Es Una verdadera Una verdadera Continuidad De una carrera política Porque Por decir carrera Yo no sé Cómo se define Realmente ¿Podríamos decir Que alguien Para decir que está En una carrera Se tiene que ganar La vida de eso O sea Tú eres un pintor De hobby Pero no es tu carrera Porque no te ganas La vida de eso A pesar de que eres muy bueno Sí O sea Al final Al cabo Nuevamente Es ¿Qué es lo que Nosotros definimos Por carrera política? O sea Si es por estar Dentro de De un cargo público O si es por un tema De activismo Real ¿No? O un híbrido Que has estado Y no has estado También ¿Por qué no? Yo creo que Al final Al cabo Al final Al cabo Sea quien sea La persona Que coloquen En esos espacios En este caso Que son de dirección De mando Y que no son De elección popular Sí o sí Tienen que ser Personas que están Capacitadas Y que tengan El conocimiento Para poder abordar Las problemáticas Que tiene cada uno De esos ministerios Y direcciones ¿Sabes? Porque definitivamente Es cuestionable Algunos nombramientos Que hay Hay otros que hay que ver Como sobre la marcha A ver qué sucede A ver qué sopa Creo yo Creo que el nombramiento De Raúl Fernández Eva No era obvio Pero por lo menos Raúl Por lo menos Raúl En su momento Cuando fue Diputado Él Introdujo Algunos proyectos De ley Interesantes Para el ecosistema De emprendimiento En general Y yo creo que Mucha de esa Voluntad Ha faltado En los directores Que han estado En Ampime Por sig Desde que se creó Desde que se creó Como el trabajo Real de Es más Las 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 designaciones Y las Y los proyectos De ley Que presentó Raúl Yo creo que Lo debía haber presentado Primero a Ampime En su momento Esas debieron haber venido Ampime Y así un montón De otras cosas Que sabemos De que en el ecosistema Del emprendimiento Y de la burocracia Que existe O sea Nos ayudaría muchísimo La vida Porque está hablando El ente gubernamental Que se encarga De fomentar Ese desarrollo ¿Sabes? Entonces Ahí vamos Al punto de Las personas capacitadas Deben de estar En esas posiciones ¿Sí? Sí, sí, sí Y Bueno Estamos viendo Yo siento que el tema Con Ampime Particularmente Es un tema de liderazgo Falta de visión De un líder De líder Sí, de líder Y de conocimiento Y de conocimiento Pero es que Aunque tú sabes una persona Si a mí me agarras Y me meten En el mitral del mañana Yo sé que yo soy Un pincha Ministrador de una institución Sí Yo puedo nombrar asesores Sí, 100% Es más Puedo hasta Comprarle una pinta Y decirle Y yo Porque al final Un administrador Es nada más Tú administras Que la institución No se desvalice En teoría Correcto Es como los profesores Poner Y eso es algo Que se te ha hecho En educación No solamente en Panamá En otros países Ponemos profesores En posiciones administrativas Profesores de escuela Profesores Sí, definitivamente Ellos mismos a veces Quejan de que Yo soy un profesor Ahí me enseñan pedagogía Pedagogía No administrar Correcto Pero ahí yo voy Yo te pongo Otro punto de vista O sea Definitivamente No necesariamente El que cocina Sabe enseñar O administrar Y viceversa Y viceversa No necesariamente El que administra Sabe cómo cocinar Y sabe cómo entender eso Porque hay particularidades Hay particularidades Tú puedes ser Muy buen administrador Pero más allá De la administración Tú también tienes que Tener ese impositivo Y esa proactividad De proponer algo Que sea impositivo Y de que de verdad Sea algo Que valga la pena Para el ecosistema Y para la industria A la cual tú estás representando Un ejemplo muy claro Si tú me dices Que tienes que nombrar A alguien Para ser ministro Del desarrollo agropecuario Lo ideal Debería ser una persona Que obviamente Cuente con esa visión De administración Pero definitivamente También que tenga Un conocimiento Ya sea en la parte comercial En la parte de las agroindustrias Tiene que tener algo técnico Tiene que tener algo técnico Igualmente Quien nombra en la cartera De educación Debe ser una persona Que también conozca El rubro de la educación Y que adicional a eso Sepa administrar Porque A diferencia de un diputado A diferencia de un diputado Los que son jefes De carteras De ministerios Y a los que están En juntas comunales Son personas que al fin y al cabo Van a administrar O sea Ellos van a recibir recursos Van a recibir presupuestos Para administrar y ejecutar Entonces Si es importante Tener ese balance No solamente No tiene que ser 100% técnico Y nada administrativo Ni viceversa Que sea 100% administrativo Y nada técnico O sea Tiene que tener un balance Vamos a meter el tenedor A la presa Claro ¿Tú crees que esta designación Es una designación Afortunada O desafortunada Para nosotros como emprendedores No para el pime Yo no sé Cómo él vaya a administrar Yo no sé Cómo va a ser Sus dotes de administrador Esa es la gran palabra Sé que él tiene Una visión Bastante Por lo decir Amplia O un panorama general Del ecosistema Del emprendedor Acá en Panamá Que es necesario Porque si ha ido Algunas sesiones Que él ha tenido Con el tema De las propuestas De ley Que emitió en su momento Especialmente Sociedades de emprendimiento Entonces Obviamente O sea Tener ese conocimiento Ese bagaje A mí lo que me faltaría ver Y obviamente Es un punto En el cual Siendo diputado Jamás lo íbamos a ver Que era El rol de administrador Claro Con Yo no sé Cuántos millones Tiene el ampime Qué programas Se van a ejecutar Cómo se van a ejecutar Y cuál va a ser El sistema De monitoreo Y de seguimiento A esos programas ¿Sabes? Cuál va a ser Ese punta de lanza Que él va a tener ¿Sabes? Tú crees Y el problema mío Mi problema Y quiero cerrar ese punto Con esta afirmación Y tú me dices ¿Qué tú opinas De mi punto? Mi problema es que Yo no veo Que ese muchacho Él No tiene ausencia De espina dorsal Pero el tema mío Es que mientras Que la gente Que está arriba No sirva Hay muy poco Que tú puedas hacer En tu posición Correcto Entonces Lo que me preocupa a mí Es que A él le van a decir Mira aquí tiene tantos millones Pues tú tienes que seguir Tu programa De estar regalando Carritos de Carritos de Sanducheros De hot dog Carritos de vainas ¿Por qué ¿Por qué lo tienes que Seguir manteniendo? Porque Ampime Siempre ha sido Una máquina De Dadivas políticas Sí Yo sé Pero ¿Por qué tienes que Seguir sin Porque O sea Tu nombramiento En teoría Tú debes ser Una persona Que va A abogar Por Tu trabajo En teoría Una persona Que va Realmente Creyendo En lo que va a hacer Cuando Cuando de arriba Le dicen Aquí está el dinero Que te vamos a dar Tu presupuesto Pues tú lo vas a usar Para esto Y esa persona Dice No Ah bueno Renuncia Pues Ok Renuncia ¿Cuántas veces vimos eso En los gobiernos pasados? Muy poco Pero es que al final Acabo nuevamente Volvemos al punto De la persona Y de la máscara Realmente Tú te vas a decir Mira sabes que Me vale Mierda Lo que diga el gobierno O sea O lo que me diga Una persona Porque puede ser Una persona Que te lo esté diciendo Y yo decir Mira sabes que Yo soy al final El que está A cargo de esta cartera Esto es lo mejor Para Para Mis beneficiarios En este caso Para la población Y yo lo hago Porque yo no tengo miedo Al costo político Y ahí está la gran diferencia Yo no le tengo miedo Al costo político Y ahí está la gran diferencia De quién está De quién está Por qué Sabes De quién está Por qué Y Me ha gustado ese punto Ahora Tú crees que él Va A Hacer rumbo de trabajo Yo le tengo fe a él Porque Sé que En su momento Hizo su trabajo Así que ojalá No nos decepcione Porque efectivamente Hemos tenido Muy malos directores En esa cartera Muy muy malos directores Así que ojalá No nos decepcione En ese sentido Y que bueno Que siga Involucrándose Me encanta tu edición Bueno Me estás diciendo Sin batería Pero no quiero cerrar Esto sin antes Hablar un poquito De la cámara De gastro De turismo gastronómico Así que por favor Tíranos un Pantallazo Brevemente Lo que sabemos De lo que habíamos hablado De las asociaciones De algunas fundaciones Y ONG Lo que le quiera llamar Muchos de esos Se han quedado en papel Entonces necesitamos Que al final Al cabo Distintos actores De la gastronomía A nivel nacional En vez de seguir Jalando Cada uno por su lado Unifiquemos Para poder jalar En conjunto ¿Con qué fin? Con que al final Al cabo El ministro O la ministra De turismo Que vaya a entrar En el próximo quinquenio Entienda De que a través De la parte gastronómica Puede desarrollar Un turismo Focalizado en eso De que no sea solamente Que bueno Es que la comida Bueno el turista Va aquí aquí Y bueno la comida Que quede por allá Pues sabe Acá sabemos De que en casos De éxito En otros países El turismo gastronómico Es lo que jala Lo han podido convertir Lo han podido materializar Y nosotros acá en Panamá Tenemos dos cosas Muy importantes Somos ciudad gastronómica Creativa de las Américas Declarado por la UNESCO Eso fue en el gobierno De Blandón Y adicional a eso Tenemos casi que Tres restaurantes Dentro de los rankings Más importantes De San Pellegrino Entonces tenemos Un ecosistema Que se está Ahorita mismo Cocinando muy bien Que podemos potenciarlo Pero nosotros Para poder potenciar eso Necesitamos llegar Unificados Para poder tener Una sola voz Y tener una representación Fuerte Ante las distintas Una ministra de turismo Y decir Mira acá Sabes que Nosotros proponemos Esto La cámara propone Este Y así mismo Y ese es el rol Que deben tener Ciertamente Las asociaciones O las cámaras Referentes a una industria En particular ¿Sabe? Lo que está en el Sunray Ustedes saben Ellos velan por los beneficios De los trabajadores De la construcción Y así mismo La cámara de turismo gastronómico Vela Por esos intereses Y más allá de eso De poder partir Con una visión clara Y una hoja de ruta Para poderlo trabajar En conjunto Con todos los actores Del ecosistema Que existe Y con obviamente Las entidades gubernamentales Y con eso Es lo que Por eso nació Porque tenemos que empezar A jalar De un solo De una carretera Este está azul O está verde Este está azul Este está azul No Verde ya Esa está verde Y ya Entonces Que Ok Algo que me llamó mucho De la cámara Es que No solamente vi agro Yo no solamente vi restaurante Vi agro Y agro duro Productores Productores De ganadería Y de agro Feeling Y yo dije Oh wow Esta gente realmente Están uniendo muchas voces Así que yo creo Que va a ser Oye Te quiero Es que entender Entender el turismo Desde un solo punto de vista Es como tratar de decirle Al emprendedor Y que Hola Mira Este es el libro Estúdiatelo Y ya eres emprendedor O sea Es casi como decir eso Y tú muy bien sabes Que ser un emprendedor O abrir un negocio No solamente con un librito O sea Un sinfín de cosas ¿Sabes? Es Es El que no la vive No la sabe Y Con eso Ya quiero como que Ir cerrando Y sí Antes de cerrar Como quiero Hacer una tradición Con toda la experiencia Que has tenido Del último episodio Acá De la vida Para acá ¿Qué palabras de aliento Tú le darías A los emprendedores Que habíamos Tan atrincherados En sus proyectos Luchando con el día a día Tú les dirías a ellos Para este próximo quinquenio Que sigan tirando patas de puñete Lástimosamente No se rindan O sea No les puedo decir otra cosa Que sigan batallando O sea Yo creo que la vida De la emprendedora es eso Ojalá Ojalá Nosotros pudiésemos Tener la receta La fórmula Perfecta Para decir Mira ¿Sabes qué? Mira Haz esto Carlos Y ya vas a tener 5 millones al año En venta Ojalá yo pudiera decirle eso Porque la verdad No es así Lo primordial a eso Es que Primero Siempre estén pendientes De su entorno Sepan de dónde están Sepan qué terreno Están pisando Sepan cómo ha cambiado Su clientela Porque también Nuevamente lo que te digo El dentro Lo cómodo Lo cómodo para mí Siempre ha sido Vender un menú No sé Un menú ejecutivo Eso es lo cómodo para mí Pero de repente Ahora ya la gente No come menú ejecutivo Hay que manejar Flexible Ser como Bruce Lee Como el agua Es que tienes que ser Como el agua Tienes que saber adaptarte O sea Porque Ojalá las cosas En la vida fueran internas Ojalá Ojalá El búnker en el que estás Fuese eterno Y de que Siempre sea así Pero tú sabes Que en algún momento Vas a tener que crecer O en algún momento De repente Un negocio cualquiera Tiene que cambiar Su modelo de negocio Un blockbuster O sea Mira lo que sucedió Con blockbuster Mira lo que sucedió Con estas compañías de cable ¿Sabes? Entonces tú Exactamente No me acuerdo No voy a hacer esa palabra Porque yo no voy a meterme En esa apropiación cultural Mentira Pero lo más importante O sea El mensaje es Poder adaptarse Y de que Al final y al cabo Si tienen tiempo Si tienen disposición Empiecen a Empujar el barco Con su entorno Vean qué pueden hacer Con su entorno Porque Si no lo va a hacer El gobierno Los tenemos que hacer Y hay que hacerlo En equipo Y hay que hacerlo En equipo En alguna manera De alguna manera Para bien o para mal Hay que hacerlo En conjunto Ok Oigan Muchas gracias Felipe por la participación Muchísimas gracias Siempre un placer Acá Espero que hayan disfrutado Esto Y Por ahí Un placer ¡Gracias!